Una conversación de poder con Vertico Santana, cuatro veces diputado y actual director de campaña del presidente Luis Abinader en Santo Domingo Este. Vertico, ¿cuál es el tema que a tu consideración más debería preocupar al presidente? Ese tema de la Agenda Nacional en el cual la gente quiere escuchar respuestas tomando en cuenta que se trata de un presidente en ejercicio que bien pudiera haber presentado una solución a dicho tema tres años y pico después. Mira, primeramente darte las gracias por la oportunidad de tener esta conversación de poder contigo y de verdad agradecer a Dios que podemos comunicarnos con los amables televidentes y con los cibernautas, como decimos nosotros. Mira, el presidente de la República de verdad tiene muchos temas o existen muchos temas nacionales en los cuales el presidente debe de ir dando respuesta. Y lo más importante para nosotros es que ha ido dando respuesta a muchos temas importantes. Ha ido sobre la marcha, ha ido calando en el gusto de la gente las decisiones que ha ido tomando. Hay temas sumamente normales, el tema haitiano es uno de los temas básicos y fundamentales en el país y el presidente de la República ha ido dando respuesta a un tema tan importante como eso. Porque aquí hay un tiempo que va a ser antes de la pandemia y después de la pandemia. Y hay muchos temas que debieran de irse ya rediseñando. Pero a mí también, a mi juicio, al mío, de manera muy particular, yo creo que el presidente de la República tiene que seguir fortaleciendo el aparato institucional del Estado como órgano de dar respuesta a todas las problemáticas que se vayan presentando. Es decir, todos los problemas de seguridad ciudadana que puedan existir en caso de que hay proyectos encaminándose a resolver esos temas, proyectos de cómo vamos a buscar la manera de darle respuesta a los jóvenes en materia de laboral, de trabajo de calidad. Hay un tema del currículo estudiantil, desde el punto de vista técnico y profesional. Hay que decir eso, yo creo que es un tema que debemos traer a corazón, sobre todo que la mayoría de los jóvenes desertan de las universidades a temprana edad. Es decir, solamente de hace uno o dos años en las universidades. Yo entiendo que eso hay algo que debe de cambiar. En fin, el presidente de la República hay muchos temas que siempre van a tener que darse respuesta porque el cúmulo social que existe en la República Dominicana es bastante grande. Entonces, es un cúmulo social que hay de necesidades que no han sido resuelta por muchos años. Es lo que nosotros los políticos debemos de hacer un gran pacto para empezar a resolver esos problemas. Cuando tú escuchas a un funcionario del PRM a estas alturas de juego, tres años después y meses después, cuando se presenta una crisis, un conflicto interno en su organismo, decir que él encontró eso así y que la culpa la tiene la pasada gestión, que él heredó un problema y que él está tratando de solucionar eso. Tu reacción humana cuando tú escuchas eso, no como director de campaña, sino como un ser humano. No, pero es que la realidad es... Sigue pasando. Y es algo normal del ser humano, es decir, encontrar respuestas, tengo que dar un pie de apoyo a la respuesta, pero para mí lo fundamental es el presidente de la República. El presidente de la República, cuando tú, alguien habla o expresa algún descontento con algún tema específico, el presidente de la República simplemente se inscribe en que son cosas las cuales se le está dando respuesta, pero tú no vas a esperar el resultado de manera inmediata. Tú tienes que ver en el tiempo cómo van a ir resolviéndose esos problemas. No hay que seguir acusando a nadie. Es decir, los problemas están, existen, es un tema sistémico, es algo heredado. Y digo heredado porque nosotros no hemos gobernado. Hay problemas de nosotros que se originaron en la administración del presidente Hipólito Mejía, pero hay temas que se pudieron haber originado en los gobiernos de Salvador López Blanco, en el gobierno de don Antonio Guzmán. Y si así te sigo diciendo, te voy a ir más atrás. Es decir, lo importante es que ahora el presidente Luis Abinader está creando una cultura de continuidad de Estado, está creando una cultura de que es necesario, de que cuando se planteen algunos problemas hay una posible solución, debe darse de continuidad. El presidente Abinader, tú lo ves preocupado por cada uno de los temas nacionales, e incluso el presidente Abinader es de los pocos presidentes, que tú lo ves, a él trabajando 17 de las 24 horas que tiene el día. Porque el presidente, tú ves que está de manera constante y permanente en la calle, observando, dándole seguimiento a las obras, sobre todo aquellas obras importantes que van a resolver el problema que tienen años que no se ha resuelto. Cuando tú viste o te enteraste de que se iba a hacer un anuncio de la alianza de Rescate RD, ¿qué tú esperabas? De verdad no, yo no he estado pendiente al tema de Rescate RD. Eso es importante para la democracia, es importante. Pero no te puedo decir que me senté a esperar algún resultado. Nosotros estamos enfocados en el esfuerzo y el trabajo que estamos haciendo para que el presidente Abinader vaya rumbo al 70% de los votantes en el país, porque el 75% establece claramente que él va a ganar en la primera vuelta. Entonces, si tú que eres un elector y dicen que el presidente va a ganar en primera vuelta, te vamos a invitar a ser parte. A ser parte de los electores que van a ser posible que eso sea. Y por eso es que nosotros estamos enfocados única y exclusivamente en que el presidente Abinader gane las elecciones con un 70%. El presidente Danilo ganó con un 62%. Si es un 70%, de ser un 70% estamos hablando de un récord. Pero si es un 63% también es un récord. O sea que, vamos a ver, si se da el escenario de que en mayo se repite febrero, el PRM va a quedar con una gran mayoría, no solo en el Congreso, sino ya la tendrá a nivel municipal. ¿Qué se puede hacer con tanto poder cuando el poder para ser frenado necesita chocar con el poder? Pero lo que se vislumbra entonces es un partido con un poder tan absoluto que la oposición simplemente no tendrá espacio. Lo importante de todo esto es que a quién tú le das el poder absoluto y en qué lo puede emplear. Y todos sabemos aquí que el presidente de la República es una persona a la cual no se le sume, no se le suma a la cabeza con el poder que se le pueda dar y que se le ha otorgado. El presidente de la República, a pesar de tener un nivel de aceptación como el que tiene, tú no has visto al presidente de la República tomar medidas en las cuales la gente pueda decir que son medidas odiosas, que son medidas de una persona que no piensa que es indolente, una persona que no le pueda doler lo que acontece con otro ser humano, el presidente de la República simplemente lo que va a hacer con ese poder es realizar grandes transformaciones que tengan que ver con el futuro de los dominicanos y de las dominicanas. Yo creo que Luis Abinader, en esta coyuntura, tiene la posibilidad de hacer algunas reformas todavía en el Congreso, pero ya con un Congreso mayoritario de manera absoluta. Yo estoy seguro que él se va a sentar con toda la oposición política y con todos los líderes a los diferentes niveles en el país de cara a concertar todo lo que pueda hacerse para poder fortalecer el Estado como tal en la República Dominicana. Tú, como director de campaña, despachas con el presidente. ¿Hay un tema que tú le digas en algún punto, presidente? Tienes que cuidarse de eso. Tienes que cuidarse de ese tema, presidente. ¿Cuál sería ese tema? Mira, lo presidente es... Cuando tienes una conversación de esa manera, tú no la divulgas. Porque cuando tú hablas con el presidente, hablas cosas de Estado. Pero yo creo que al presidente de la República es muy poco lo que tú puedes decirle que él no sepa. Y uno se sienta y habla con él y conversa de algunos temas. El tema es importante, pero más que todo, es conversar, es tú ver al presidente escucharte a ti decirte algo. El presidente te acepta cualquier tipo de sugerencias. Y a mí, de manera particular, lo que más me preocupa en el país es lo que está cubriendo, que es el fortalecimiento de las instituciones como tal. Por eso cuando tú ves que el presidente de la República no se mezcla en las decisiones de las alcaldías, no se mezclan las decisiones del Congreso. E incluso cuando envía algo al Congreso, si nosotros tomamos la decisión de modificar cualquier cosa que le envíe al Congreso, él lo hace y no tiene ningún problema si tiene que retirarlo, lo retira, si tiene que hacer cualquier enmienda, la hace en torno a cualquier modificación que se le plantee, algún proyecto que pueda enviar. Cuando tiene un presidente de esa magnitud y un presidente que no se mezcla en ninguno de los poderes públicos y que está trabajando para que cada uno de esos poderes se maneje de manera independiente y sea fuerte en sí para tener un Estado mucho más eficiente y fortalecido y que pueda dar respuesta, yo creo que todo dominicano que tenga eso, que piense y analice eso, debe de votar masivamente por el presidente de la República. Trabajaste en la campaña de Dio Astacio. Sí, así es. En el domingo este. ¿Cómo se dio ese...? O sea, ¿cuál fue la reacción de ustedes cuando se toparon con aquel tuit de Manuel Jiménez donde decía que en la política es como el amor, las cosas no se esforzan y que hay que ser libres, voten compañeros libremente, etcétera? Y que luego el propio Manuel Jiménez sale diciendo que en el PRM los compañeros no saben lectura comprensiva. ¿Tu reacción es de todo eso? Bueno, lo último yo respeto a él porque... Yo vi el video, a mí me lo contaron y no lo quise creer hasta que vi el video. Yo respeto esa posición de él y también como respeto el tuit que Manuel puso, él tiene a sus razones, pero yo siempre interpreté que el mensaje del tuit quería decirle era que todo vote de manera masiva, no porque quieran que salgan a votar, él no especificó que si por uno o si por otro salieran a votar, él llamó a votar en las elecciones de febrero y la realidad es que él tiene mucha incidencia y gran parte de su equipo, más de un 90%, yo te puedo decir, se integró a los trabajos de la campaña de Diego Astacio. Ya con el video del tema de la lectura comprensiva es entendible, Manuel es una persona muy curta, una persona con muchas páginas para la izquierda, como dicen, te ha tirado mucha páginas y Manuel, la interpretación que yo le di al tuit, él tiene y lo está vinculando a eso y yo no me doy por aludido, pero Manuel es un líder político que hay que tomarlo en cuenta para cualquier cosa en el Centro Domingo Oeste. No existe la más mínima posibilidad de que se dé una segunda vuelta en las próximas elecciones, según ustedes. Según nosotros no, porque si te digo que según decimos nosotros, lo dicen todos los números que tiene todo el empresariado. No, pero espérate, la encuesta que publicó recientemente Listing Diario y el periódico Hoy, que son medios de Pepín Corripio, dicen que el presidente tiene un 45. ¿Cómo tú reaccionas con eso? Yo no he visto la primera encuesta, tengo mucho tiempo. Yo te estoy citando. Tengo mucho tiempo. La de Listing Diario y la del periódico Hoy. No, salieron publicadas en el Listing Diario. Y el periódico Hoy después. Y el periódico Hoy, pero no son del periódico. No son del periódico. Porque si puede, por ejemplo, yo puedo tener unas mediciones que yo haga y yo mandarla al periódico Hoy. Decir, mira, me gusta que ustedes me publiquen esto. Usted lo publica Listing Diario y todos los periódicos de circulación nacional. Si tú tienes una encuesta, si tú le llevas una encuesta y tú eres una persona con cierto nivel de credibilidad, ya te la van a publicar. Ahora, como noticia, no te lo publican como un arqueo que ellos hicieron como periódico. No existe una sola medición que yo haya visto en el último año y medio que el presidente de la República esté por debajo de los 50. Bueno, eso, un 43, 45 y colocando a ambos candidatos y una segunda vuelta. Pero bueno, ya las elecciones están ahí a menos de dos meses. Vamos a ver. Yo particularmente entiendo que el PRM gana y estoy convencido de eso porque he visto que o siento que tanto Leónel como Danilo sencillamente siguen poniendo sus diferencias por encima y un posible entendimiento para una movida monolítica en primera vuelta ni se dio y por lo visto ya no se va a dar después de lo que pasó en este último encuentro en donde sencillamente se habló de acciones conjuntas. mi convicción es que parece ser que la alianza se dio en verdad entre Danilo y Luis por un lado o de su lado y entre Leónel y Luis también el de su lado por aquello de que a todo a todo perdido algo ganado. Pero vamos a ver finalmente cómo quedan las piezas después de mayo. No, no aquí el país está definido el PRM va a ganar las elecciones de manera no abrumadora diga así no el PRM va a ganar las elecciones este próximo 19 de mayo la sociedad dominicana habrá de despertar e ir a votar de manera masiva y le dará el triunfo a nuestra organización política triunfo al cual nosotros debemos descuidar y debemos descuidar en el sentido de que no podemos tomarlo de manera que se vea avasallante que se vea no porque las escaleras no es solamente tú subirlas es tú ir dejando espacio para cuando tú vengas bajando de ellas si tú no sabes dejar espacio en las escaleras cuando tú vas subiendo cuando vengas bajando te encuentras fácilmente con una pesadilla y en el caso del presidente Luis Abinadera es una persona que está muy bien equipado es una persona que va a dejar un legado a la República Dominicana y te reitero que aquí habrá un antes y un después de mayo bueno una conversación de poder con Vertigo Santana director de campaña del PRM y la reelección porque no decirlo la reelección en Santo Domingo gracias Vertigo por compartir tu tiempo con nosotros y nada estamos aquí a tus órdenes y en esta plataforma de comentarios políticos del juego de poder de la República Dominicana suerte Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061